Cerraba los ojos y me veía a mí mismo rodeado de abundancia. Era una imagen tan vívida que podía sentir la suavidad de la seda en mis manos y el aroma de las flores frescas en el aire. Al principio, era sólo un sueño, una fantasía. Pero a medida que profundizaba en mi visualización, comencé a sentir una creciente sensación de certeza. Recordé estas palabras, tú decretarás, así será. Y en ese momento, decidí creer. Querido lector, te invito a embarcarte en un viaje transformador. Un viaje que te llevará a descubrir el poder ilimitado que reside en tu interior, esperando ser despertado. Hablemos sobre la fuerza más poderosa del universo, tu mente. Muchos pasan por la vida sin darse cuenta de que llevan consigo la llave maestra de su destino. Esta llave no es otra que el poder de la imaginación consciente. ¿Alguna vez has notado cómo tus pensamientos más profundos tienden a manifestarse en tu realidad? No es coincidencia. La realidad que experimentas día a día, es un reflejo directo de tus estados mentales predominantes. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que albergas en tu interior está moldeando constantemente el mundo que te rodea. Es como si tu mente fuera un proyector y el mundo exterior, la pantalla en la que se proyectan tus imágenes mentales. Pero, ¿cómo funciona exactamente este proceso? La clave está en comprender que lo que llamamos, realidad, es mucho más maleable de lo que nos han hecho creer. El mundo físico no es más que una expresión externa de una realidad interna más profunda. Piensa en la última vez que lograste algo importante en tu vida, ¿no es cierto que primero lo visualizaste en tu mente? Esa visualización, esa sensación de ya haberlo logrado, fue el primer paso en el proceso de manifestación. La manifestación no es un proceso misterioso reservado para unos pocos elegidos. Es una ley universal que opera constantemente en nuestras vidas, lo reconozcamos o no. Todos estamos manifestando todo el tiempo, pero la mayoría lo hace de forma inconsciente, permitiendo que sus miedos y limitaciones dicten el curso de sus vidas. El secreto radica en tomar el control consciente de este proceso. ¿Cómo? A través del uso deliberado de tu imaginación. La imaginación no es mera fantasía, es la herramienta más poderosa que posees para dar forma a tu realidad. Cuando cierras los ojos y te sumerges en una escena imaginaria, estás creando una impresión en tu mente subconsciente. Esta impresión, si se mantiene con convicción y se repite con regularidad, eventualmente se manifestará en tu mundo exterior. Es como grabar un patrón en la cera blanda de tu subconsciente. Una vez que el patrón se solidifica, tu realidad no tiene más remedio que moldearse a su imagen. Pero cuidado, este poder no discrimina entre pensamientos positivos y negativos. Aquello en lo que te enfocas con emoción e intensidad, sea deseable o no, tenderá a manifestarse. Por eso es crucial cultivar una disciplina mental y emocional. Te propongo un ejercicio simple pero poderoso, antes de dormir, dedica unos minutos a visualizar vívidamente una escena que implique la realización de tu deseo más preciado. Siente la alegría, la gratitud, la realización como si ya fuera una realidad. Hazlo con la convicción de un niño que juega, totalmente absorto en su mundo imaginario. La Biblia, ese libro de sabiduría eterna, nos ofrece una clave fundamental cuando dice, por fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Esta afirmación encierra una profunda verdad sobre la naturaleza de la realidad y nuestro papel en su creación. Lo que percibimos con nuestros sentidos físicos no es el origen, sino el resultado. El verdadero punto de partida es invisible, intangible, es la palabra, el pensamiento, la idea. En este contexto, tú eres el Dios de tu universo personal, y tus palabras, tanto las que pronuncias como las que repites en tu mente, son el material del que está hecho tu mundo. Consideremos por un momento el poder de las palabras en nuestra vida cotidiana, ¿no has notado cómo cambia tu estado de ánimo dependiendo de cómo te hablas a ti mismo? Una simple frase como, no puedo hacerlo, puede cerrarte puertas antes incluso de intentarlo. Por otro lado, afirmar con convicción, soy capaz de superar este desafío, puede darte la fuerza necesaria para perseverar y triunfar. Este principio se extiende más allá del diálogo interno. Las conversaciones que mantienes, las historias que te cuentas sobre ti mismo y sobre el mundo, están constantemente dando forma a tu experiencia. Cada palabra es una semilla que plantas en el fértil suelo de tu mente subconsciente. Te invito a que, durante los próximos días, prestes atención consciente a tu lenguaje. Observa cómo te expresas, tanto en voz alta como en tus pensamientos, ¿qué tipo de realidad estás proclamando con tus palabras? El poder de la mente para manifestar la realidad no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que opera en cada momento de nuestras vidas. Permíteme compartirte la historia de Sara, una joven artista que anhelaba exponer su obra en una galería reconocida. Sara había estado pintando durante años, creando hermosas obras en el silencio de su pequeño estudio. Sin embargo, la idea de presentar su trabajo al mundo la aterrorizaba. Cada vez que pensaba en acercarse a una galería, su mente se llenaba de dudas y temores. No soy lo suficientemente buena, se repetía a sí misma. Un día, Sara descubrió el poder de la imaginación consciente gracias a un conocido instructor de metafísica. Decidió cambiar su narrativa interna. Cada noche, antes de dormir, se visualizaba de pie en una galería llena de gente, rodeada de sus pinturas. Podía sentir la emoción en el aire, escuchar los murmullos de apreciación, ver las sonrisas en los rostros de los asistentes. Al principio, le resultaba difícil mantener esta imagen sin que las dudas se infiltraran. Pero persistió. Gradualmente, notó que su confianza crecía. Sus pinceladas se volvieron más seguras, sus colores más vibrantes. Sin darse cuenta, estaba pintando con una nueva energía, una nueva convicción. Un mes después, Sara se encontró con el valor para visitar una galería local. Para su sorpresa, el dueño quedó impresionado con su portafolio y le ofreció un espacio en una exposición colectiva. La realidad había comenzado a alinearse con su visión interior. Esta historia nos muestra cómo el cambio en nuestra realidad externa comienza con un cambio en nuestro mundo interno. La imaginación de Sara no sólo le dio coraje, sino que también elevó la calidad de su trabajo, atrayendo las oportunidades que antes parecían inalcanzables. La mente humana es un vasto océano de potencial, cuyas profundidades apenas hemos comenzado a explorar. En este océano, nuestros pensamientos y creencias son como corrientes que dirigen el flujo de nuestra experiencia vital. Pero, ¿cómo podemos aprender a navegar estas aguas con maestría? La clave está en comprender que tu mente subconsciente no distingue entre lo que es, real, y lo que es vívidamente imaginado. Para ella, toda experiencia intensa es igualmente real. Este es el principio fundamental sobre el que se basa todo el proceso de manifestación. Cuando sostienes una idea o una imagen en tu mente con claridad y emoción, estás enviando una señal poderosa a tu subconsciente. Es como programar una computadora, el input que proporcionas determina el output que recibes. Pero atención, este proceso no se trata de forzar o luchar. La manifestación más efectiva ocurre en un estado de relajación y aceptación. Es como plantar una semilla, una vez que la plantas en tierra fértil, no necesitas desenterrarla cada día para ver si está creciendo. Confías en el proceso natural de crecimiento. De la misma manera, una vez que plantas una idea en tu mente subconsciente, tu tarea es nutrir esa idea con atención positiva y dejar que el proceso de manifestación se desarrolle naturalmente. Te propongo un ejercicio. Elige un aspecto de tu vida que desees mejorar. Puede ser tu salud, tus relaciones, tu carrera. Ahora, cada mañana al despertar, dedica unos minutos a visualizar ese aspecto de tu vida exactamente como deseas que sea. Siente la alegría y la gratitud como si ya fuera una realidad. Haz esto con regularidad y observa como tu realidad comienza a alinearse con tu visión. En el vasto tapiz de la existencia, cada uno de nosotros es tanto el tejedor como el hilo. Nuestros pensamientos, emociones y creencias son los colores y patrones que damos a nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos tejer conscientemente el diseño que deseamos? La respuesta yace en un concepto fundamental, el estado del ser. Este estado no es simplemente lo que pensamos o decimos, sino lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Es la suma total de nuestros pensamientos, sentimientos y expectativas en cualquier momento dado. Imagina por un momento que deseas atraer abundancia a tu vida. No basta con repetir afirmaciones positivas si en tu interior te sientes pobre o carente. Debes asumir el estado de abundancia, sentirte abundante, pensar y actuar desde esa perspectiva de plenitud. Este principio se refleja bellamente en las palabras de Jesús, por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Aquí, la clave está en creer que ya has recibido. Es un cambio sutil pero profundo en tu estado del ser. Para poner esto en práctica, te invito a un experimento, durante los próximos 7 días, elige una cualidad que desees manifestar en tu vida, puede ser confianza, amor, éxito. Cada mañana, antes de comenzar tu día, tómate unos minutos para sumergirte completamente en el estado de ser de esa cualidad. ¿Cómo te sientes teniendo esa cualidad en abundancia, cómo camina, habla y se comporta alguien que encarna esa cualidad? Vive tu día desde ese estado, como si ya fueras esa versión de ti mismo. Observa cómo este simple cambio en tu estado del ser comienza a transformar tu realidad exterior. La mente humana, es como una huerta fértil, capaz de producir frutos maravillosos o malas hierbas, dependiendo de las semillas que plantemos y cultivemos. En este sentido, nuestros hábitos mentales son como el agua y el sol que nutren estas semillas. Uno de los hábitos más poderosos que podemos desarrollar es el de la atención consciente. ¿A qué estamos prestando atención momento a momento? Porque aquello en lo que enfocamos nuestra atención crece y se expande en nuestra experiencia. Tomemos el ejemplo de María, una ejecutiva que solía sentirse abrumada por el estrés y la presión en su trabajo. Cada mañana, al llegar a la oficina, su mente se inundaba de pensamientos sobre plazos ajustados, reuniones difíciles y posibles problemas. Como resultado, sus días estaban llenos de tensión y ansiedad. Un día, María recapacitó a raíz de una plática con su antiguo jefe hombre exitoso en los bienes raíces, decidió cambiar su enfoque. En lugar de anticipar problemas, comenzó cada jornada agradeciendo las oportunidades que su trabajo le brindaba. Se concentró en sus logros pasados y en las habilidades que había desarrollado. Visualizaba sus reuniones fluyendo con armonía y sus proyectos completándose con éxito. Gradualmente, María notó un cambio. Su nivel de estrés disminuyó, su creatividad aumentó y sus interacciones con colegas mejoraron significativamente. Los mismos desafíos seguían presentes, pero su forma de abordarlos había cambiado radicalmente. Este es el poder de la atención consciente. Al dirigir deliberadamente nuestro foco hacia lo positivo, lo constructivo y lo deseado, creamos un campo energético que atrae experiencias alineadas con esa vibración. Te invito a que, durante la próxima semana, practiques este ejercicio. Cada vez que te enfrentes a una situación desafiante, haz una pausa. Respira profundamente y pregúntate, ¿dónde estoy poniendo mi atención en este momento? ¿Está alineada con lo que deseo crear? Luego, conscientemente, redirige tu atención hacia un resultado positivo. La manifestación de nuestros deseos más profundos no es un proceso mecánico, sino un arte sutil que requiere práctica y refinamiento. En este arte, uno de los elementos más cruciales es lo que yo llamo, el sentimiento de la realidad cumplida. Este concepto se basa en una verdad fundamental, tu mente subconsciente responde primordialmente a las emociones y sensaciones, no sólo a las palabras o imágenes. Cuando puedes sentir la realidad de tu deseo cumplido con toda la intensidad emocional como si ya estuviera presente en tu vida, estás enviando la señal más poderosa posible al universo. Pensemos en la parábola bíblica del hijo pródigo. Cuando el padre ve a su hijo regresar, no espera a que llegue para comenzar a celebrar. Inmediatamente ordena preparar un banquete, diciendo, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El padre no sólo visualiza el regreso de su hijo, sino que siente y actúa desde la alegría de la reunión antes de que físicamente ocurra. De la misma manera, cuando buscamos manifestar un deseo, debemos aprender a habitar emocionalmente en la realidad de su cumplimiento antes de que se materialice en el plano físico. Te propongo un ejercicio poderoso, escoge un deseo que anheles profundamente. Ahora, cierra los ojos y transportate mentalmente al momento en que ese deseo ya se ha cumplido, que ves a tu alrededor, que sonidos escuchas. Más importante aún, que emociones fluyen por tu cuerpo, esa alegría, gratitud, paz, amor. Sumerge cada fibra de tu ser en esas sensaciones. Haz esto regularmente y observa como tu realidad comienza a alinearse con esta nueva vibración emocional. En nuestro viaje de manifestación, es crucial comprender que la realidad no es algo fijo e inmutable, sino un reflejo fluido de nuestros estados internos. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que sostenemos es como una onda en el vasto océano de la conciencia, creando ripples que eventualmente se materializan en nuestra experiencia externa. Pero, ¿cómo podemos aprovechar esta comprensión para crear cambios significativos en nuestras vidas? La clave está en lo que yo llamo, el arte de asumir el estado. Imagina por un momento que eres un actor preparándose para un papel. No basta con memorizar las líneas, debes sumergirte completamente en el personaje, pensar como él, sentir como él, incluso moverse como él. De la misma manera, para manifestar un cambio en tu vida, debes asumir el estado, de la persona que ya ha logrado ese cambio. Permíteme compartirte la historia de Carlos, un joven emprendedor que soñaba con lanzar su propio negocio exitoso. Durante meses, Carlos se enfocó en todas las razones por las que su negocio podría fallar, falta de capital, competencia feroz, inexperiencia. Como resultado, se mantuvo paralizado por el miedo. Un día, Carlos inspirado en varios libros de metafísica, decidió experimentar con el principio de asumir el estado. Comenzó a interpretar el papel de un empresario exitoso. Se vestía cada mañana como si fuera a una importante reunión de negocios, incluso si trabajaba desde casa. Reorganizó su espacio de trabajo para que reflejara el de un CEO próspero. En sus conversaciones, hablaba con la confianza y visión de alguien que ya había alcanzado el éxito. Gradualmente, Carlos notó cambios sutiles pero profundos. Su postura se volvió más erguida, su voz más segura. Las ideas fluían con mayor facilidad y las oportunidades parecían presentarse de forma natural. En cuestión de meses, su negocio pasó de ser un sueño a una realidad en crecimiento. El proceso de manifestación no es sólo un acto mental, sino una danza armoniosa entre mente, cuerpo y espíritu. En esta danza, nuestras palabras juegan un papel crucial como puente entre el mundo interno de nuestros pensamientos y el mundo externo de nuestra experiencia física. La Biblia nos recuerda, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta profunda verdad nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestro diálogo interno y externo en la creación de nuestra realidad. Consideremos el poder transformador de una simple declaración afirmativa. Cuando dices con convicción, yo soy, estás activando una de las frases más poderosas del universo. No estás simplemente describiendo tu realidad actual, estás invocando un nuevo estado del ser. Te propongo un ejercicio revelador, durante los próximos 7 días, presta atención consciente a cómo te describes a ti mismo y a tu vida. Usas frases como, siempre estoy cansado o, nunca tengo suficiente dinero. Observa cómo estas declaraciones refuerzan ciertos patrones en tu experiencia. Ahora, el desafío, reemplaza estas afirmaciones limitantes por declaraciones que reflejen la realidad que deseas crear. En lugar de, estoy cansado, podrías decir, me siento cada vez más energizado y vital. En vez de, nunca tengo suficiente dinero, prueba con, la abundancia fluye hacia mí de formas inesperadas y maravillosas. Al principio, puede que estas nuevas afirmaciones se sientan artificiales o incluso falsas. Pero recuerda, no estás describiendo tu realidad actual, estás invocando un nuevo estado del ser. Con práctica y persistencia, notarás cómo tu realidad comienza a alinearse con tus nuevas declaraciones. Este proceso no se trata de negar tu realidad actual, sino de elevar tu vibración para atraer experiencias que resonan con tu verdadero potencial. Cada palabra que pronuncias es una semilla que plantas en el fértil suelo de tu mente subconsciente. Elige sabiamente qué semillas deseas cultivar. En nuestro viaje de manifestación, es fundamental comprender que no estamos separados del mundo que nos rodea. Somos parte integral de un vasto campo de conciencia, donde todo está interconectado. Esta comprensión nos lleva a uno de los principios más poderosos en el arte de la manifestación, la ley de la correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esta antigua máxima hermética encierra una profunda verdad sobre la naturaleza de la realidad. Tu mundo exterior es un reflejo directo de tu mundo interior. Cada experiencia, cada relación, cada circunstancia en tu vida es un espejo que refleja tus pensamientos, creencias y estados emocionales más profundos. Piensa en tu mente como un proyector y el mundo como la pantalla. Lo que ves, allá afuera, es simplemente la proyección de lo que está ocurriendo, aquí adentro. Esta comprensión es liberadora porque nos da el poder de cambiar nuestra realidad cambiando nuestra proyección interna. Laura, una artista frustrada, vivía quejándose de la falta de oportunidades en su campo. Veía un mundo lleno de puertas cerradas y competencia despiadada. Un día, al estudiar la biografía de su bailarín favorito y fuente de inspiración a seguir, decidió cambiar su perspectiva interna. Comenzó a ver el mundo del arte como un lugar de infinitas posibilidades y colaboración creativa. Sorprendentemente, su realidad externa comenzó a cambiar. Recibió invitaciones a exposiciones, conoció a mentores inspiradores y descubrió nuevas formas de expresión artística. El mundo no había cambiado, su proyección interna sí. Te invito a un experimento transformador, elige un área de tu vida que desees mejorar. Durante una semana, observa conscientemente cómo percibes esa área, qué creencias y emociones proyectas sobre ella. Luego, deliberadamente, cambia tu proyección interna. Si ves escasez, proyecta abundancia. Si ves conflicto, proyecta armonía. Mantén esta nueva proyección consistentemente y observa cómo tu realidad externa comienza a alinearse con tu nueva visión interna. En el gran tapiz de la existencia, cada uno de nosotros es un creador poderoso, moldeando constantemente nuestra realidad a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones. Sin embargo, muchos vivimos inconscientes de este poder, permitiendo que nuestras creaciones sean guiadas por el piloto automático de nuestros patrones mentales habituales. La clave para despertar a nuestro verdadero potencial creativo reside en lo que yo llamo, el estado de conciencia elevada. Este es un estado en el que trascendemos las limitaciones de nuestro ego y nos conectamos con la fuente infinita de toda creación. Alcanzar este estado no requiere años de meditación en una montaña lejana. Está disponible para todos nosotros, aquí y ahora, a través de la práctica de la presencia consciente. Cuando estamos plenamente presentes en el momento, liberados de las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro, accedemos a un poder creativo ilimitado. En este estado de conciencia elevada, nuestras intenciones se alinean naturalmente con el flujo creativo del universo. Ya no luchamos contra la corriente de la vida, sino que nos convertimos en ceo-creadores conscientes de nuestra realidad. Te propongo un ejercicio para cultivar este estado, dedica unos minutos cada día a lo que llamo, meditación creativa. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y enfoca tu atención en tu respiración. Observa como tu mente se aquieta gradualmente. Desde este espacio de quietud, visualiza tu deseo más profundo como si ya se hubiera manifestado. No solo lo veas, sino que lo sientas con cada fibra de tu ser. En este estado de conciencia elevada, tus pensamientos y emociones se vuelven increíblemente poderosos. Estás literalmente programando el campo cuántico de posibilidades infinitas. Practica esto regularmente y observa como tu realidad comienza a reflejar tu visión interior con una sincronicidad asombrosa. En nuestro viaje de manifestación, es crucial reconocer que no somos meros espectadores pasivos de nuestra realidad, sino co-creadores activos en colaboración con el universo. Esta comprensión nos lleva a explorar uno de los aspectos más fascinantes y a menudo mal entendidos del proceso de manifestación, la acción inspirada. Muchos malinterpretan el poder de la mente para manifestar la realidad como una invitación a la pasividad, creyendo que simplemente al pensar en algo, éste aparecerá mágicamente en sus vidas. Sin embargo, la verdadera manifestación es una danza armoniosa entre el pensamiento, la emoción y la acción. La acción inspirada surge naturalmente cuando alineamos nuestros pensamientos y emociones con nuestro deseo más profundo. No es una acción forzada o nacida del miedo o la desesperación, sino un movimiento fluido y gozoso hacia la realización de nuestro objetivo. Pensemos en el caso de Elena, una escritora aspirante que soñaba con publicar su primera novela. Durante años, Elena se limitó a soñar con ser autora, sin tomar acciones concretas hacia su meta. Un día, decidió aplicar los principios de la manifestación consciente. Comenzó a visualizarse como una escritora exitosa, sintiendo la emoción de sostener su libro publicado en sus manos. Sorprendentemente, Elena notó que ideas para su novela comenzaron a fluir con facilidad. Se encontró despertando temprano, ansiosa por escribir. Las oportunidades para mejorar su oficio parecían presentarse de forma natural, un taller de escritura local, un grupo de crítica literaria, incluso un encuentro casual con un editor en una cafetería. La clave aquí es que las acciones de Elena no surgieron de un sentido de lucha o esfuerzo, sino de una inspiración genuina alineada con su visión interior. Te invito a experimentar con la acción inspirada en tu propia vida. Elige un objetivo que te apasione. Visualízalo claramente, siéntelo emocionalmente como si ya fuera real. Luego, mantente atento a las intuiciones y oportunidades que surjan. Cuando sientas un impulso a actuar que esté alineado con tu visión, síguelo sin dudarlo. Observa cómo estas acciones inspiradas te llevan de manera natural hacia la realización de tu deseo. En nuestro camino de manifestación consciente, es fundamental comprender que el universo opera en ciclos y ritmos. Al igual que las estaciones cambian y las mareas fluyen y refluyen, nuestro proceso de creación también tiene sus propios ciclos naturales. Muchos se frustran cuando no ven resultados inmediatos de sus esfuerzos de manifestación. Sin embargo, esta impaciencia a menudo surge de una falta de comprensión de la naturaleza cíclica de la creación. Al igual que una semilla plantada necesita tiempo para germinar y crecer antes de dar frutos, nuestros deseos y visiones también requieren un periodo de gestación antes de manifestarse plenamente en el plano físico. Este principio se refleja bellamente en el Eclesiastes, que nos recuerda, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Reconocer y alinearse con estos ciclos naturales es clave para una manifestación efectiva y sin esfuerzo. Consideremos el caso de Miguel, un emprendedor que deseaba lanzar su propio negocio. Inicialmente, Miguel se sentía frustrado por lo que percibía como falta de progreso. Sin embargo, al capacitarse y encontró que adoptando una perspectiva cíclica, comenzó a ver cada fase de su viaje como una parte necesaria del proceso. 1. La fase de la semilla, el periodo de concepción y visualización de su idea. 2. La fase de la raíz, el tiempo de planificación y preparación, a menudo invisible pero crucial. 3. La fase del brote, los primeros signos tangibles de progreso, que requieren cuidado y nutrición. 4. La fase de florecimiento, la expansión y el crecimiento visible del proyecto. 5. La fase de la cosecha, la realización y los frutos de su trabajo. Al comprender estas fases, Miguel pudo alinearse con el ritmo natural de su proceso creativo, reduciendo su estrés y aumentando su eficacia. Te invito a aplicar esta perspectiva cíclica a tu propio proceso de manifestación. 6. Reconoce en qué fase te encuentras actualmente y honra las necesidades específicas de esa fase. 7. Si estás en la fase de la semilla, enfócate en nutrir tu visión interior. 8. Si estás en la fase de la raíz, confía en el trabajo invisible que estás realizando. 9. Cada fase es igualmente importante y necesaria para la manifestación plena de tu deseo. Querido lector, hemos llegado al final de nuestro viaje juntos a través del fascinante mundo de la manifestación consciente. A lo largo de estas entregas, hemos explorado el poder ilimitado de tu mente para dar forma a tu realidad, desde los principios fundamentales hasta las aplicaciones prácticas en tu vida cotidiana. 10. Recuerda siempre que eres el artífice de tu destino, el creador de tu universo personal. 11. Cada pensamiento que albergas, cada emoción que cultivas, cada palabra que pronuncias es una pincelada en el lienzo de tu existencia. 12. La realidad que experimentas no es más que un reflejo de tu mundo interior. 13. Ahora, te hago un llamado a la acción. 14. No permitas que estas enseñanzas sean meras palabras en una página. 15. Toma las riendas de tu poder creativo y comienza a moldear conscientemente tu realidad desde este mismo instante. 16. Comienza por elegir un aspecto de tu vida que desees transformar. 17. Puede ser tu salud, tus relaciones, tu carrera, o cualquier área que resuene contigo. 17. Visualiza claramente el resultado deseado, no como una posibilidad lejana, sino como una realidad presente. 18. Siente la emoción de ese logro como si ya lo hubieras alcanzado. 18. Luego, alinea tus pensamientos, palabras y acciones con esa visión. 19. Observa atentamente tu diálogo interno y tus conversaciones. 20. ¿Están en armonía con lo que deseas crear? 21. Si no es así, transforma conscientemente tu lenguaje para reflejar tu nueva realidad. 21. Mantente atento a las oportunidades que se presenten, por pequeñas que parezcan. 22. La acción inspirada es la clave para materializar tus deseos. 22. Cuando sientas un impulso alineado con tu visión, actúa sin dudar. 23. Recuerda que la manifestación es un proceso, no un evento aislado. 24. Ten paciencia y confianza en el despliegue natural de tus creaciones. 25. Celebra cada pequeño avance como una confirmación de tu poder creativo. 26. Finalmente, cultiva una actitud de gratitud por todo lo que ya tienes en tu vida. 27. La gratitud es el imán más poderoso para atraer más bendiciones a tu existencia. 27. Ahora, querido lector, es tu turno. 28. Sal al mundo y crea la vida de tus sueños. 29. El universo entero conspira a tu favor cuando te alineas con tu verdadero potencial creativo. 29. Ve y manifiesta tu grandeza.